Como no voy a venir desde el atajo y a pie Si un milagro pronto fue, el favor que recibí Mediante voz conseguí, salvar de la enfermedad Por eso vengo a tu altar, virgencita de Itatí Peregrino de la esperanza, peregrino de amor Con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy Déjame besar tu manto, virgencita de Itatí Promesero soy, vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí Mil gracias te doy, virgencita de Itatí Como el río azul que besa tus pies Después de rezar yo también me iré Con tu bendición, virgencita de Itatí ¡Gracias! 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 Desde que me conocí, tengo a la virgen por madre Y ante Dios mi eterno padre, ella intercede por mí Por eso le traigo aquí, con mi ruego más ferviente Todo el amor de corrientes y la fe del Taragüí Peregrino de la esperanza, peregrino de amor Con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy Déjame besar tu manto, virgencita de Itatí Promesero soy, vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí Mil gracias te doy, virgencita de Itatí Como el río azul que besa tus pies Después de rezar yo también me iré Con tu bendición, virgencita de Itatí Amén